Música Jajajaja Que paso? Que esta de vuelta en Minecraft Y bueno bienvenidos a un nuevo capitulín de Tontacos Jurásicos Que es esa serie Superloca En la que tenia yo superpoderes Y ya no los tengo Por que? Porque he quitado el OptiFine Por fin, el puto OptiFine de mierda que es el peor mod que se puede tener instalado jamás forever and ever ahora a ver que pasa ahora, pues que tengo algún tirón que otro pero bueno, yo creo que podemos vivir con ello, verdad y si no, pues... no, lo tengo quitado donde estás? video settings, vsync off estoy llegando, joder yo te he acostado ya me acabo de cerrar la puerta de las narices, frigor no fijaos aquí ojo de todo gato eh, que ha roto un cristal pero se las gilipollas ay dios mio, que susto me ha dado pero... se esta meando encima nuestro ahi va me estas llevando a mi voy, voy para adentro te voy para adentro si, ahora le entra el frio a chincheto por ahi no pasa nada chincheto es un hombre fuerte y tiene dark si, si tiene dark es especial es especial bueno os dejo aquí, os dejo ahí muestras mierdas que yo me voy a ver como están los dinosaurios joder que tamaño tienen colega si, si, estos se han puesto... mira, eso me dijo a mi el otro día una chica no, no eso no te lo dijo bajé los pantalones y me quedé los pelotas del suelo y dijo joder que tamaño tiene por cierto creo que no digo si, yo puedo me agarro así y voy a ir botando por ahi sabes osea como la bola loca aquella verdad entonces yo puedo poder agarrar al cuerno hay pues cuatro triceratos que son todos rabos como? tricerrabos? tricerrabos tricerrabos que... se iba a decir se me olvidó tontería frigo, tontería como siempre ah que no dijimos oficialmente que el t-rex hay que hacerlo oficial el t-rex, el carnotaurus y el mamut no se pueden en servidores claro chicos ay por cierto ya veo las plantas osea yo os agradezco os agradecemos yo frigoadriel y chincheto os agradecemos de verdad todos los comentarios que nos habéis puesto en plan pero pedazo de cancho de trozos de mangurrianes sabes? bueno os agradecemos de verdad si la verdad es que algunos sois muy delicados tu ves las plantas chinché? nope yo si las veo y que tal es bonito? as mueva neta hola que para otro? frigo aquí hay dos dinosaurios del tamaño de ceuta colega no me jodas que el otro que solo veo a uno y a uno chiquitina ahí abajo ay el pequeñín y el pequeñín cuando ha salido dios mio eso digo yo pero que solo veo uno eh no veo dos dinosaurios aquí dentro frigo hay dos el de tonacho y el mio veo solo uno te lo juro eh no me lo estoy inventando ya 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 pero que hay dos ya te lo digo yo ah bueno aquí esta el velociraptor para acá si si ya voy esta grabando dos rachos acabo de encontrar una mineshaft si yo no me tiraria a un sitio donde hay velociraptor que? son mio tio ah bueno aunque sean duro mira le siento le siento si los velociraptor hay dos de hecho hay dos y son hembra y hembra porque tengo esa puta suerte cuando crío hichos sabes? jajaja en teoria no se podrian ay quincheto aaaah aaaah mal envenenido mal envenenido mal envenenido ay dios mio no podrian hasta que se hizo paso la genetica hasta que se mezclaron claro hicieron como un donacho que mezclaron muchos gases yo una vez mezcle chincheto eh frigo uy frigo frigo pero no era el daño acido acido frigo con potasio de manganeso y se me ofre un humo amarillo que flipas y tuvieron que sacar una señorita de su casa que vamos que a liar parda sabes? eso esta en vallecas no? el que? el manganeso jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No, 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 escúchame, que me ha gustado el mangane No, 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 aquí hay ni pago Aquí hay ni pago A mí me ha gustado, si a mí me ha gustado El magnetismo, ¿te ha gustado? Que pijo O el mangane eso Oye, macho, tengo aquí, tengo tres Es que los cofres están llenos de mierda Sí, esto, Nacho, tío, no sabe ordenar No tiene ni puta idea O sea, ni con el mod de ordenar los ordena, el mariconazo Es que no sé ni dónde guardar la madera ¿Dónde guardo la madera? No, no, frío, la madera tienes que quedarte encima No hay cofre para la madera ¿Cómo que no? Está el cofre de la madera Venga, Nacho, que te pides No hay cofre para la madera ¿Cómo que no hay cofre para la madera? Pues que no hay cofre para la madera, Nachin Pero si yo hice un cofre que pone cofre para la madera ¿Cuánto dudo eso? Que no, tío, en serio, frío Que yo hice un cofre Que pone cofre para la madera Yo te creo Boothchets Además te lo digo en inglés y todo Eso demuestra que digo la verdad Boothchets Cofre para la madera Y eso demuestra la verdad por qué Porque todas las cosas que dices en inglés Parecen más verdad Todas las cosas que dices en inglés Y dos veces Es como más verdad Hice un cofre para la madera Pero para la madera, madera Y es de verdad Eso todo el mundo lo sabe Ahora, si vosotros no sois capaces De apreciar una verdad cuando os la dicen Eso ya no es culpa mía ¿Los dos galiminimidos se murieron? Habla con Don Nacho Que es el asesino de... ¿Cómo? ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? Sí, pregúntale que tal en la radio ¿Qué? Ahí va ¿Qué radio? Te puede poner en el suelo la dinopad ¿La qué? Yo la he puesto en el suelo al lado de un huevo Perdón ¿Qué huevo? Escucha, escucha ¿Qué es una dinopad? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿El frigo? ¿La dinopad? Ten cuidado con las cosas que te pone el frigo Al lado de los huevos Te lo digo Te lo digo Por experiencia propia ¿Sabes? ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! ¿Por qué cojones? ¡Ay, ay, ay! Es un minuto Soy una nena No, no, escúchame, chincheto Chincheto, escúchame No, no, para, 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 para Para, para, para Para, para, para Para mi corazón, tío Mira, acabo de ver A un naniano De espaldas En una mina O sea, en un rincón Que se ha dado la vuelta Ha venido corriendo hacia mí Moviendo sus manicas Con manos Un naniano con manos Chincheto con un pico en la mano Que ha venido hacia mí Lo he tenido que matar Pero qué susto Pero me ha recordado el proyecto La bruja de Blar Pero tú ¿De qué? De Blar De Blar Escúchame, que me acabo Me acabo de asustar Como hacía mucho tiempo Que no me asustaba en Minecraft ¿Ve? El otro día cuando te disparé Es verdad Ay Si es que tonacho Eres una vieja asustadiza No, no Chincheto Es que esto te pasa a ti Y te digo yo Que no terminas el capítulo Se me para la patata Se te para la patata Se te ha parado con menos ¿Sabes? Has tenido microinfartitos con menos Que yo lo sé O sea que Tampoco te quiere actuar aquí Super Viva nuestro conductor 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 Viva nuestro conductor Conductor River King Hostias Bueno, efectivamente Aquí hay otro Otro spawner Creo que esta es la mineshaft Con más spawner Que he visto en mi puta vida, tío ¿Dónde está esa mineshaft? ¿Debajo de casa? No, he puesto He puesto un Un chorrete de Muy bien, te lo ha hecho De cobblestone Ah, de cobblestone Para que lo veáis Pero vamos Que podéis seguir Podéis seguir haciendo vuestras mierdas Si Mi mineshaft No os importa nada No os importa nada ¿Cómo que no? Bueno, bueno Que se escucha doble Si es chinchete Habla tan alto Que se cuela el cabrón No sé si A mí también se me ha escuchado Y no he hablado alto Míralo 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 No tienes ni idea Estoy intentando Buscar ese sitio Ah, ya lo veo Veo el chorrazo ¿Ves el chorrete? Si bajas por ahí Mi trampa me ha ido a hacer Pero es que Si exploras un poquito La mineshaft Esto es un locurón Lo que hay aquí Mira Voy a ayudarte ¿Dónde estáis, chicos? Yo veo la cobesta A ver, la mierda Decidme las coordenadas, por favor No, no, no Se me ha roto el pico Me cago en la leche Ah, si tengo más Don Nacho Dime tus coordenadas, por favor Menos 90 Más 200 400 2.400, perdón Es que puedo hacer Yo creo que Menos 90 2.400 Una trampa quíntuple De Tarantella Penelid Después de hacer Me parece ¿Qué dices? Sí, tío Se me está yendo el pinzote Loquísima Ahora mismo Ahora mismo Estoy Esto es para mí Veo el zurullo De cobblestone Pero En el camino Hay un montón de ores ¿Qué? Sí, esto lo ha hecho Esto lo ha hecho FreeWaddy Le ha costado A 20 y tantos capítulos Borrar un archivo De Optifine Déjale tranquilo, por favor O sea, tiene sus momentos ¿Vale? O sea, Don Nacho Tiene sus ciclos Un ciclo Sin fin No, son ciclos monstruales Porque como soy feo Bueno, soy feo Soy feo para algunos suscriptores Porque Para mi madre Soy el más guapo del mundo Joderos, cabrones ¿A que sí, chincheto? Sí, sí, sí Fósiles Sí, yo estoy cogiendo Unos cuantos fósiles también Creo que me he desviado De mi labor Que es Pero ¿Por qué te voy a poner En catalán, tío? Mi labor Mi labor Hombre, catalán no habla Con acento, sí Pero catalán no Pero ¿Por qué dices Que tengo acento? Tengo acento, maño Me cago en tal Pero ande más Con esas pintas Que país De que te estados En la ribera Lebro Me cago en todo lo que se ven Mario, Nico el corto hablaba así Y me hace gracia Porque era albacete ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado En esos últimos 15 minutos, frigo? No, no, no Nada importante, la verdad Mira el juego, tío Estoy explorando la mineshaft, eh Tonacho ¿Qué estás explorando la mineshaft? Yo me alejo un poco Por un lado en el que no estabas tú Porque no había antorchas Que no estabas tú Ah, ahora sí hay antorchas ¿Qué pases gilipollas? Oye, habéis hecho una bajada Hacia el... Aquí ni me hago Hacia el... Aquí ni me hago Yo estoy en el 20 Oye, ¿en este mapa no hay Preston o qué pasa, tío? Es que ha dicho ¿Para qué la vamos a poner? No, escucha Es que llevo un rato buscando Preston Estoy indignada Es que llevo un montón de rato ¿Por qué buscando Preston? ¿Preston? Pues porque la necesito Si no la necesitara No la buscaría Pero es que necesito Preston Has pasado por aquí Y había fósiles Y no los has pillado Bueno, porque voy buscando Preston No buscando fósiles Yo es que soy una persona Que cuando busca Preston Solo cojo Preston ¿Sabes? Aquí estamos ¿A setas o a Rolex? Ahora, ahora busco Ahora busco Preston y hierro Entonces estoy cogiendo Preston Uy, Preston Es que luego se queja Y tiene ahí ¡Eh! Es que de hierro, gobe ¡Ay, cómo me gusta! ¡Con lo de hierro que tiene! Eso de que yo era chincheto, tío Eh, aquí hay otro anuncio ¡Hasta! ¡Hola! ¡Eh! 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 ¡Gualate eso! ¡Gualate eso! ¡Qué cabrón! Estabas ahí snipeándome ¡Qué pedra! Te podía haber disparado tres veces ¡Hostias! ¡Hem venido! Había otros detrás Es que es picas el que se ve y ya está Voy a hacer trampas Digo y trampas Voy a hacer mi trampa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Peluchete! Tira, peluchete, reston, tin Hierro, todo junto Tira todo ¿Por qué te va esto, Nacho? Que te quiero ayudar Necesito madera Vengo de hacer Para hacer de obrero ¡Eh! ¡Pero por qué me estás cogiendo mis cosas! Porque el pico atrae a las cosas Perdón Es que no quieres que tenga el sniper No puedo tener nada en la mano Bueno... ¿Sabes lo que puedes tener en la mano? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, frío! ¡Ay, frío! ¡Cuánto mundo chiquito te hace falta, tin! ¡Ja, ja, ja, ja! No, por favor Estoy bien ¡Eh, eh, eh! ¡Que me bajaste por un mundo chiquito y no te escuché quejarte ni un pelo! ¡Eh, ja, ja, ja! Pues si no escuchaste es que no estuviste atento ¡Eh, hijo de puta! ¡Qué ca... ¡Me mataste demasiadas veces! ¿Los dos? Pero eso, eso no es motivo de queja Pero eso es que lo haces con amor Ni siquiera te, ni siquiera te encerramos en, en la pila de, de las torturas Eso es verdad ¿Sabes? Ni en la pila caliente Eso no sé lo que es Pues si, yo preferiría saberlo ¿Eh? Tampoco te hicimos, eh, fregar los platos En el, en el, en el, en el En el, ¿dónde? En el, ¿dónde? El pilar de la discordia, eh ¿El pilar de la discordia? ¡Ah! No, no, que hace el pilar de la discordia, tonachín Porque... Porque no, no estaba todavía, no estaba hecho, ¿no? Escusas de mierda No había, no había jugado en el tiempo No, de hecho, es verdad, aún no está hecho Cuando hemos grabado este capítulo, aún no estaba hecho Bueno Por si acaso Sí, por si acaso Por si acaso El frigo ese, el frigo ese, el frigo ese Pero que estoy, estoy aquí ¡Eh! ¡Una puta! ¡Digo, Amber! ¡Ja, ja, ja, ja! Tio, te lo has hecho, tío, no ¿Qué? ¿Amber se llama la tuya? Todas las prestiputas se llaman Amber, Tiffany, o... Jennifer ¡O Megan! No, Jennifer no, Jennifer es mi mujer, cabrón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Encontró, encontró yo también Eso es lo que se llama ser un boca chancla ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja, ja! Es puto frigo, tío Ha salido fortuito, pero ha quedado bien Si, si, espérate En ese momento a mi mujer Fortunito A ver la Jenny, creo que dice Bueno, yo de todas maneras No siempre la llamo Jenny Igualmente Puede haber frostifrutas que se llamen María Cristina espérate que lo va a regalar jajaja como ha dicho que se pueden llamar maria gretina como mi hermana eso es mentira pero como es el frigo tío para lo que tienes contra la familia tan ancho espérate que diga otro nombre eeeeh marciana no marciana no hombre su hermana es un poco marciana eso si es verdad ahí no te voy a quitar yo razón y ahora soy yo el que se mete con la familia de tu nacho esto es a los cojones de ser el puto falete que hay que hacer que has dicho esto es a los cojones de ser el puto falete del equipo es que no vale nada es que llevo 20 vizcos dando vueltas alrededor aaaah yo desde que tengo el pico este también mira uu ah que era una roca que yo no he hecho trampas de arañas no he hecho ninguna todavía estoy haciendo unos pistones la verdad es que no necesitas algo? eeeh no solo voy a hacer unos pistones pero claro no puedo todavía porque me falta hierro con los de hierro que tiene pues a lo mejor lo que necesitas es hierro tengo un fosil yo tengo amber solo tienes dos de hierro o no? no necesito mas de hierro ostia del amber sale en 100% ah yo tengo amber también aquí si si es ADN 100% ay acabo de encontrar coño diamante mas hierro tienes frigo necesito 6 de hierro 6 de hierro 6 de hierro no espera mira si esta quemado ya soy de hierro chicos tengo amber tengo amber pues come que primero digas que primero digas la frase no quiero ser el falete del equipo y luego digas no se yo si es lo mejor hijo de puta dejad de hacerme bullying oye frigo mira a ver si en el hombro uy en el hombro en el horno joder en el hombro 6 toma toma 7 oh maravilloso ya esta aqui el juan palomo a ver aqui hay mas hierro palete palomo espera no no espera no esto no me lo ganes hijo del mal que no que han sido por fuera esto estaba ya abierto eh no se yo ah si espera ahora vengo no se lo dijo ella esto lo abria habras hecho un chincheto supongo 2 eh eh aqui hay un monton de prextlon 5 peluchete ya esta ya esta ya esta bueno siempre viene mas tener uy ven para aca joder joder para que necesitas eso pues mira esto voy a hacer asi que hay que hacer mal llamante vamos a tope vale dedos si ee y esto asi habrá que cerrar eso no o no ah no vale no se no se para que sirve lo que estas haciendo no te preocupes como las vamos a matar el camino de la preston enfocando los caminos de la preston son inescrutables frigoadri si cierto lo que se puede hacer con reston eh esto si esto es un loculo es verdad es verdad es verdad mas que con el lapis lazuli eh porque el lapis lazuli no puede encantar nada es la ultima version de minecraft y pollo no no estamos en la ultima asi que te callas ee pues estamos en la que yo quiera jajaja bueno pues vale ahora hecho estamos en la que chincheto quiera vale vale en cual quieres que tontos sois los dos por favor no no que a mi me parece bien eh chincheto no no a mi tambien me parece bien oye estais viendo la mineshaft en el handle workers si en el mapa en el mapa no en el mapa cuando dice handle calls jajaja en realidad quiere decir mapa jajajaja necesitas agua toma toma tengo agua si yo tambien aqui esperate un momento que voy a hacer agua infinita aqui un walker un walker un walker un walker vale ah la hemos pillado aqui de todos a la vez uy 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 jajaja eso dijo ella todo lo dijo ella es que hemos pillado de todo aqui si si te digo que si ay hay que iluminar tanto si hijo si es un no pero es que esto es demasiado osea en que cada bloque has puesto una eh esto lo has hecho para quitar las antorchas si lo de los pistones si ese si de tonto pero que tonteria es esa frigo 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 todo es una tonteria hasta que viene una araña y te pica o te viene un escaloide y te tira y te mata uuuu uuuu frigo cuidado que te pica ya estamos equipados suficientes yo creo que podemos aguantar un golpe o dos eso nunca lo sabes eso nunca lo sabes y si de repente pasa algo que te hace no bueno bueno tranquilo tranquilo yo estoy aqui para ayudar no te pongas nervioso eso nunca lo sabes eso nunca lo sabes frigo adri eso nunca lo sabes nunca lo puedes saber jamas el que? todo no se yo soy inmortal Tengo Amber y Spider Egg Yo también tengo Amber La verdad es que sí Y aquí, ¿sabes qué pasa? Que ahora mismo no tengo nada de comer aquí Es una putada Oye, ¿sabes qué vamos a hacer? Esto lo voy a terminar en tu canal ¿Ya? Sí, mañana en el canal de Frigor Like, favoritos, comentáis Y no olvides de té ¡Hala! Que, chincheto Que te den Por donde los cucumbres We're angry Chao